Hola a todos, bienvenidos y hoy quiero hablarles de viajes astrales, de shifting y de sueños lúcidos. Temas muy tratados, temas que son muy de moda en este momento porque claramente con todo este despertar espiritual sentimos bien la necesidad de conectarnos a otras dimensiones. Pero hay que aclarar un poco de cosas y básicamente yo que vengo de la tradición del chamán, del chamanismo, o sea que para mí era viaje chamánico básicamente todo, la capacidad de desconectarse de esta realidad de tercera dimensión y entrar dentro de las dimensiones astrales, tuve un poco que estudiar para entender todas estas diferencias entre varias cosas. Una anécdota interesante sobre estos temas es que Albert Einstein, el científico, entraba en la dimensión del sueño para obtener sus mejores intuiciones, sus ideas. Él tenía una técnica genial en que se dormía en un sillón con un objeto en la mano y cuando entraba en la fase REM o antes, poco antes, muchas veces por la relajación del cuerpo se le caía el objeto y al despertar, por el ruido del objeto, él estaba en ese tramo donde le llegaban las mejores ideas, en ese momento de intuición máxima y él usaba esta técnica muchas veces en el día. De hecho, dicen que dormía como 10 horas diarias. Sabemos que estas técnicas subliminales son fundamentales para muchas cosas. doctores como Roy Martina la usan para poder modificar costumbres, adelgazar o estudiar o caer de vicios, básicamente mandando información subliminal. Mientras uno duerme, el cerebro capta toda la información y modifica su red neuronal. Las neurociencias, los científicos de las neurociencias, hablan de entrar al campo cuántico para modificar nuestra realidad. Gente como Bruce Lipton, Joe Dispenza, Greg Braden, han hecho libros interesantísimos sobre este tema, la aplicación de la neurociencia y de la física cuántica al real cambio de la realidad. Y todo esto es a través del pasaje de nuestra tercera dimensión a otras dimensiones, cuarta dimensión, quinta dimensión y más allá. Pero vamos al tema de hoy. Empezamos con el tema de los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos básicamente son la capacidad que tenemos de ser consciente, de estar soñando y, consecuencialmente, de cambiar nuestro sueño mientras estamos soñando. Esto viene de una forma bastante autónoma, generalmente en muchas personas. O sea, es algo que pasa de forma instintiva, no es que lo vas induciendo. Pero se puede ayudar la inducción a que eso pase. ¿Y cómo se ayuda la inducción? Básicamente, teniendo conciencia de nuestros sueños. Si yo cuando me despierto, después de haber soñado, me relajo un momento y trato de analizar el sueño, de recordarlo, lo puedo apuntar, tener un libro donde apuntar el sueño, seguramente a medida que nuestra mente se hace más consciente de la diferencia entre el sueño y la realidad, va como decir, afinando su percepción de esa materia. Hablamos siempre de sueños que vienen en esa etapa justo antes de despertar, o sea, los primeros sueños en la mañana. Así que cuando tomamos conciencia de esos sueños siempre más, es fácil que tengamos la capacidad de reconocerlos mientras eso pase. Así que básicamente la experiencia es tomar conciencia del fenómeno. También hay técnicas que dicen de ir a dormir diciendo estoy en control de mis sueños, repetirlo como un mantra, porque así das información a tu mente que quieres tener control sobre tus sueños. Yo no soy muy partidaria de estas técnicas. ¿Por qué? Yo considero que todo lo que es pasaje de dimensión, tercera dimensión a cuarta, quinta y otras, es básicamente a través de la pérdida del control, no la toma de control. ¿Por qué digo esto? Porque para mí es toma de conciencia, no de control. El control es algo muy de tercera dimensión, es algo muy de querer controlar las cosas, es del ego, no es de la conciencia. Nosotros tenemos que perder el control, abandonarnos, dejarnos llevar y ser consciente de lo que pasa. Es muy diferente este tema. Así que básicamente, ¿de qué se trata? Para mí es mejor, en lugar que dirse estoy en control de mis sueños o cosas así, es mejor escuchar audios subliminales, ondas binaurales, sonidos theta, healing, todo ese tipo de sonidos que ayudan el cerebro a entrar en un estado hipnótico o prehipnótico, que es el estado en que ese tipo de manifestaciones empiezan a manifestarse. Así que más que nada, ese tipo de trabajo lo veo más apropiado, ir a dormir con ese tipo de música o sonido para entrar en un estado de relajación, que dirse estoy en control de mis sueños, porque nosotros tenemos que dejar de controlar, no controlar. Y bueno, esto es práctica. Si queremos inducirlo, mucha práctica. Hay mucho trabajo de respirar, relajación, meditación. Sin meditación no se hace nada de todas esas cosas. Si la gente nunca medita, es imposible todo este tipo de temas. La meditación es la base, es como la herramienta básica de todos estos temas y de un buen estilo de vida. Esto por primero. Después hablamos de el shifting. ¿Qué es el shifting y cómo hacerlo? El shifting es algo muy moderno a nivel de terminología. Básicamente se trata de la capacidad de hacer un salto entre la realidad de esta tercera dimensión y un multiuniverso, un universo paralelo. Y en este caso, no solamente es cambiar de una experiencia de tercera dimensión a otra, pero también tener control, y otra vez aquí el control, por eso es que me suena un poco raro ese tema, de lo que va a pasar. De hecho, ellos hablan de current reality, realidad corriente y desire reality, realidad deseada. Por eso que los que hacen este tipo de práctica hacen un preprint, un escrito de cómo quieren que sea esa realidad, creando una realidad para entrar al universo paralelo. Yo pienso, por las teorías que yo sé de física cuántica, de universos paralelos, que como hay varios multisuniversos, se habla de 16, si no me equivoco, por los estudios, también hay un yo superior conectado a todos nosotros en los varios universos. Y básicamente, ¿de qué se trata este shifting? De entrar en conexión primero con el yo superior para poder saltar a el otro multiuniverso donde está el otro yo y tener y vivir esas experiencias del otro multiverso, del otro yo, a través de esa conexión, una conexión casi estilo entanglement, porque también hablan de una conexión donde tienes percepción de los cinco sentidos. Pero los cinco sentidos normalmente están conectados con nuestra dimensión, la tercera dimensión. Por eso que no entiendo bien cómo poder tener los cinco sentidos activos en otra dimensión del multiuniverso. Y eso es lo único que me puedo llegar a entender es que estás como entrando a nivel de entanglement, o sea, de conexión energética con tu otro yo y viviendo esa experiencia como de rebote, ¿no? Eso es un poco lo que entiendo lo que puede ser el shifting. Lo que no me queda claro es el hecho que tú vayas a cambiar la percepción de cómo tú eres antes, o sea, que tú vayas a decir, no, quiero ser mujer, hombre, rubio, alto, bajo, o sea, cómo tú te puedes cambiar completamente ese avatar en la otra dimensión. Porque esto me parece más como una, algo más fantasy que concreto. Pero tengo que investigar más sobre este tema. Seguramente puedes cambiar la percepción que tú tienes de ti mismo, pero si realmente conectamos con la realidad que estamos viviendo, teóricamente deberías vivir esa percepción de tu otro yo en la otra realidad, o sea, cómo recibir más sus sensaciones y sus percepciones, más que crear la realidad que tú quieres. Pero bueno, vamos a investigar. En todo caso de eso se trata. ¿Cómo hacerlo? Yo lo he intentado, me ha salido un poco raro, tengo mucha costumbre a entrar en otras dimensiones, pero entrar en una dimensión paralela me ha salido raro porque, como decía antes, no me sentí totalmente en control de lo que estaba pasando. Sí pude proyectarme en una realidad que podía parecer de un multiuniverso, pero digamos que en cierto momento la realidad tomó poder sobre mí y yo me sentí llamada a vivir experiencias sin tener absolutamente control de las experiencias que iba a vivir. Así que, bueno, no es exactamente lo que dicen los que practican en esta disciplina. Siempre la base es entrar en un estado tecnótico, lo que yo aconsejo para intentarlo, aparte, si quieren hacer este escrito de cómo quieres que sea su extra realidad, tener costumbre a hacer silencio en la mente, entrar en un estado de total stop de flujos de pensamientos para poder proyectarse en otra dimensión, porque sin ese paso, si no somos capaces de ese paso, es muy difícil proyectarse en otras dimensiones. Mientras que, bueno, los viejos y amados viajes astrales son más la capacidad que tenemos de salir de nuestro cuerpo físico. Básicamente, nuestro cuerpo astral se desconecta de nuestro cuerpo físico manteniendo esa conexión energética, claramente, pero tiene la capacidad de viajar. Esto tiene más que ver con parálisis del sueño, con la capacidad de verse desde otro punto de vista, o sea, salir realmente con la sensación física de salir del cuerpo y verse, por ejemplo, flotando, ver su cuerpo en una cama, donde sea que estemos haciendo ese tipo de práctica. Y de ahí, tener la capacidad de ir a otras dimensiones, que no es necesariamente un universo paralelo, pueden ser otras dimensiones, y entrar en contacto con entidades, ¿no? Somos seres multidimensionales y sabemos que podemos encontrar entidades de tantos tipos. Ahora, personas que tienen mucha práctica de este tipo de viajes astrales pueden decidir dónde ir, cómo y qué tipo de experiencia hacer, si tienen capacidad de esto, porque ya están, como decir, súper entrenados, ¿no? Pero básicamente al principio será más dejarse llevar y ver lo que pasa, ¿no? Como que las cosas vienen y uno la vive en primera persona, pero la vive de una forma en controlar nada, experiencial, ¿no? Lo que sí pasa mucho es que después vas a corroborar todo lo que has vivido en la vida real, o sea, las informaciones que vienen de un viaje astral, generalmente las puedes comprobar en la tercera dimensión, te pueden dar mensaje o decir cosas que después puedes averiguar realmente son concretas, en mi caso esto pasa muchísimo. Porque yo intento conectar con mis guías y mis guías me van guiando, por eso lo digo. Bueno, el viaje astral para mí está como para los otros casos relacionados siempre con la capacidad que tenemos de meditar, de silenciar nuestra mente, de respirar, puede ayudar muchísimo el tema de las ondas sonoras, binaurales para entrar en este estado hipnótico. Sabemos que nuestra conciencia a través a través de estas ondas realmente puede modificar la realidad no solamente en el tema de los viajes astrales y de todos esos temas, pero también como toda la física cuántica explica, en el momento que entras en el campo cuántico poner esas semillas de lo que quieres que en la tercera dimensión se vaya a concretizar. Así que sabemos que es muy poderoso el entrar en el campo cuántico, o sea, en otras dimensiones, cuarta, quinta y lo que sea, lo que venga. Básicamente, el viaje astral es una práctica que si se desarrolla, se desarrolla con mucho entrenamiento. Yo creo que es realmente necesario mucho entrenamiento para este tipo de práctica, como para las demás, pero no es algo intuitivo. Rara vez, a veces ha pasado a gente de forma automática porque estaban muy cansados, el cuerpo muy cansado y puede ser que se produzca naturalmente un viaje astral, pero generalmente si no, lo tienes que entrenar muchísimo. Y nada, es lo que generalmente los chamanes llamaban viaje chamánico, la capacidad del chamán de salirse de su cuerpo y entrar en otra dimensión y el chamán lo hacía a través del sonido del tambor en algunos casos o sustancias psicotropas o sea, sustancias que son favorables a que la mente se libere, pierda el control y pueda entrar en otras dimensiones. De eso básicamente se trata. Ninguna de estas prácticas es peligrosa, somos seres multidimensionales y nuestra realidad percibida de tercera dimensión no es la única. Así que nada de esto es peligroso, simplemente hay que hacerlo con devoción y sobre todo no hay que olvidarse que somos creadores de nuestra vida y somos pedacitos de Dios. Por eso que lo principal de todo eso es la conexión con lo divino, o sea, no perder nunca la conexión con nuestra luz interior, con lo divino y con los buenos propósitos de todo este tipo de prácticas que es siempre más conectar con nuestro yo eterno, multidimensional, ser de luz y poder así vivir en plena conciencia en cualquier dimensión que uno vaya a vivir. Bueno, espero que no haya sido demasiado complicado este tema y que le haya gustado. Gracias mucho por seguirme este video que me gusta mucho este tema, ya saben, así que seguramente vamos a hablar de ello más adelante también. Un besito para todos.